El gobierno de Bolsonaro es un gobierno de muerte. Siempre ha dicho que defendía la tortura, siempre ha dicho que defendía la dictadura militar, siempre ha hablado malas cosas acerca de las mujeres, de los hombres y de las mujeres negras. Siempre ha dicho que la universidad pública era un espacio donde no estaban personas buenas y que no era necesaria para el país. Cuando hablamos de fake news, no hablamos solo acerca de fake news. Por ejemplo, el instituto que he creado para trabajar con eso no es un instituto acerca de fake news, es un instituto acerca de fake news y las organizaciones de odio. ¿Por qué? Porque ellos no trabajan con mentiras solo. Ellos trabajan con mentiras y con la construcción del odio social acerca de las cosas que creemos y que somos nosotros. Yo creo que la gente, nuestra gente, nosotros, creemos que estamos hablando de marketing político, o sea, que ellos han utilizado el fake news para hacer marketing como antes, han utilizado la televisión y los periódicos. No, no es eso. Brasil no tenía una legislación de protección de dados personales, como España también lo tenía hace poco tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que ellos tienen todas las informaciones acerca de nosotros. No son informaciones objetivas solamente. La gente imagina. Imagínate que solo con las informaciones objetivas es posible trabajar mucho con nosotros. O sea, es posible saber si uno está empleado o desempleado y así manejar contenidos directamente a esta persona. Y saber si uno está desempleado tiene más voluntad de cambiar el gobierno. Pero no estamos hablando solo de eso. Sí, creo que las mujeres están como un muro de contención. Pero más que eso, creo que en las mujeres está la manera como vamos a retomar el poder para nosotros. Porque yo no creo que tenemos que imaginar que vamos a estar para siempre conteniendo. Tenemos que volver a cambiar el mundo. Nosotros no podemos también decir que, bien, está bien el sistema. Porque, ¿cuál es la razón de nuestra lucha? Sino la transformación del Estado. La transformación del sistema político. Entonces, yo creo que en este movimiento, en el movimiento de mujeres, también está el nuevo poder popular que va a surgir. No como está. Yo no creo que tenemos un feminismo listo. Que está listo para cambiar el poder. Pero creo que tenemos que involucrarnos en construir un feminismo popular. Y el feminismo popular va a cambiar el poder. Y va a cambiar la sociedad que vivimos. Y puede ser la manera más dulce de contestar al odio de la extrema derecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!